Las instituciones del sector social del país realizaron una mesa de trabajo convocada por los vicepresidentes de la República, Epsi Campbell y Marvin Rodríguez, para definir la ruta a seguir en el abordaje de la emergencia nacional contra el COVID-19. Participaron de forma virtual representantes de 20 instancias del sector, así como organismos internacionales. La primera sesión se enfocó en las siguientes premisas. Provisión de agua e infraestructura hídrica, protección del empleo, mecanismos de prevención para personas menores de edad con discapacidad, adultas mayores y mujeres en riesgo de violencia, aplicación de las medidas de prevención en los distintos escenarios y sectores para evitar el contagio del COVID-19, vivienda, alimentación, educación y salud. Participaron representantes de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Correos de Costa Rica, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Educación Pública, la Junta de Protección Social, la Comisión Nacional de Emergencias, el Viceministerio de Diálogo, entre otros. Pero, ¿qué están haciendo cada una de estas instancias? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se enfoca en atención de personas despedidas, con actividad independiente o bajo perfil, reducción de jornadas, suspensión de contrato. Desde el cooperativismo se redujeron las tasas de interés a las entidades dedicadas al turismo, transporte, agrícola y servicios. Esta acción impactó a 600 cooperativas. El INAMU refuerza su músculo de atención psicológica, social y legal de manera no presencial, virtual y telefónica. Además, se fortalecen las medidas de higiene y limpieza en los albergues y alternativas de acción en caso de contagio o brote. En materia laboral, la institución realiza un instructivo para las mujeres de la Ley de Flexibilización de Jornadas Laborales, en coordinación con el Ministerio de Trabajo. El IMAS construye un protocolo de atención masiva a la población en situación de pobreza. Se mantienen los principales servicios que ofrece la institución como Cuido y Desarrollo Infantil, Alquiler Temporal, así como los programas Avancemos y Crecemos. El PANI, articulación con otras instituciones para el abordaje de educación, seguridad, salud e higiene de las personas menores de edad. La institución acordó suspender las visitas en los albergues con niños bajo protección del patronato. El CONAPDIS, se trabaja en una gama de materiales para las personas con discapacidad y cuidadoras como medidas para el teletrabajo. Se gestiona con la Contraloría General de la República un espacio especial para los casos sospechosos de COVID-19. La institución mantiene vigilancia activa con las personas usuarias del cenare, que han sido trasladadas a otros hospitales. El CONAPAN, en articulación con otros entes, se trabaja en la promulgación de lineamientos generales para la atención diaria en centros diurnos, hogares de larga estancia para personas adultas mayores, personas con discapacidad, albergues, centros de atención integral para personas con discapacidad y grupos comunales en el marco de la alerta sanitaria por el coronavirus. También se fortaleció la atención a personas adultas mayores vía telefónica. Se mantiene comunicación directa con alcaldes y alcaldesas para reforzar la vigilancia para la población de oro. Además, se ofrecerán cursos y actividades recreativas virtuales para que esta población pueda entretenerse. La mesa de trabajo le dará seguimiento a la ejecución de los proyectos que favorezcan el desarrollo descendente de la emergencia nacional. Los acuerdos deben ser implementados y ejecutados de manera más expedita como medida de prevención.